Está listo en sala de redacción nuestro compañero Antonio Valladares. Antonio, adelante, ¿cuál es el reporte que nos tenés a esta hora? Buenos días, qué gusto saludarlos e incorporarme a esta emisión de Noticiero Hechos AM, Información en Desarrollo. Un agente de la Policía Nacional Civil habría sido asesinado por miembros de estructuras criminales. Según el reporte, el homicidio es del agente identificado como Luis Alberto Rodríguez. Según las autoridades, el hecho se dio en un intercambio de disparos cuando se realizaba precisamente un operativo en Ciudad Barrios, esto es jurisdicción de San Miguel. Al parecer, los sujetos abrieron fuego contra los elementos que se encontraban desarrollando el operativo y ahí precisamente fue cuando asesinaron al agente. Esto se estaría convirtiendo en la segunda baja de la corporación policial en lo que va del año 2020. Esa información en desarrollo, les recordamos que hace días también, precisamente el 6 de enero, se registró otro ataque contra un elemento policial, en este caso contra José Domingo Hernández Hernández, quien fue acribillado según las autoridades a balazos un día lunes, precisamente en el cantón Los Zacatillos del municipio de San Juan, Juan Onualco, en el departamento de La Paz y recientemente también es de recordar que siempre en La Paz, pero en esta ocasión en Olocuelta, un teniente retirado de la Fuerza Armada también fue asesinado en la colonia San Francisco por miembros de estructuras criminales. Nosotros todavía estamos a la espera de más información que nos puedan proporcionar las autoridades para indagar un poco más en este caso, es información en desarrollo. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar ampliando más detalles en nuestras siguientes emisiones, compañeros. Bien, Antonio, muchas gracias por el reporte de esta nueva baja en la corporación. Como tú nos mencionabas, pues bueno, hay que sumarla, lamentablemente, ¿no?, a la estadística en lo que llevamos ya de este año 2020, Antonio. Correcto, es de recordar también que durante el año 2019 se reportaron al menos 27 bajas de la institución policial, aunque esto estaría representando una disminución en comparación con años anteriores. Todavía es preocupante la cifra de elementos que son víctimas de la delincuencia en el país. Así es que nosotros, como les mencionamos, vamos a recabar un poco más de datos y le vamos a estar presentando más detalles en nuestras siguientes emisiones. Gracias, Antonio, por presentarnos estos datos sobre este homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil en Ciudad Barrios, San Miguel. Vamos a enlazarnos contigo de ser necesario más adelante. Bien, Antonio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias. Saludos a todos allá en sala de redacción.